Música Muy buenas a todos Me encuentro acá con los compañeros del curso pre de los cursos pre universitarios los cuales se le debería haber asignado su código o registro hace más de 15 días y hasta la fecha hasta ahora no tienen código no han pasado clase y siguen sin inscribirse Gracias Bien, muchachos. Sí, pero hay tanto lo que pasa que no... Como siempre, compañeros, hay hartos compañeros de bola que tienen que pasar y tienen que escuchar igual. Seamos más y senten más. Bueno, pase, compañero. ¿Qué puedo decir? El problema, por favor. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? No les dan el número de registro a estos estudiantes que utilizaron, a los que probaron el nuevo sistema de ingresos. Al parecer, la mayoría de ellos lleva ya un mes sin recibir su número de registro. Como las clases ya han empezado en la facultad y ya se están generando conflictos en ellos. Ahora se están reuniendo con el señor de Cana y esperemos que se encuentre y esperemos que haya una solución problemática. Está perjudicado estos muchachos. Nosotros administramos ya la parte académica, esa es una parte administrativa, porque es importante para nosotros, ¿no? Ustedes aquí son nuestros estudiantes. Ustedes no son estudiantes del vicerectorado, ni de la BATIC, ni de registros. Entonces, el hecho de que a ustedes no les asigne el número de registro, a nosotros nos afecta como facultad, porque eso les impide que nosotros podamos iniciar el proceso de comunicación en forma normal. ¿Qué significa establecer ciertos pasos que hay que seguir? El día de ayer ya nos estábamos juntando con algunos chicos de psicología y estábamos viendo las alternativas. El problema en la universidad es que las autoridades solo funcionan con presión. Eso es un hecho y eso lo van a ver a lo largo de la carrera, que van a ser de 4 a 5 años en el mejor de los casos. Entonces, pero eso también tiene un trasfondo y es que no podemos simplemente ir directo y quemar las cosas, porque eso es simplemente vandalismo. Tenemos que ir haciéndonos escuchar, siguiendo ciertas pautas, desde lo más ligero hasta lo más fuerte. Para empezar, toda la parte académica, el decanato tiene dos partes, que es el vicedecanato y el decanato. Los vicedecanatos, la función del vicedecanato es ver toda la parte estudiantil. Entonces, como en esta parte el vicedecanato no tuvo parte, porque esto fue hecho obviamente del decanato, el FU, todo eso fue netamente del decano, que tomó parte de ese trabajo y está bien como iniciativa. El vicedecanato quedó en saber la preocupación y en preguntar con respecto a la documentación y cuándo fue que se haya mandado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!